Está preparada la primer maceta que vamos a hacer. Vamos a ver cómo queda ya mañana con el cemento. Esa es así como la queremos ver después. Vamos a ver cómo nos queda de ella. Pues estoy muy entusiasmada porque el único chiste que veo que ninguna de las personas que enseñan es cómo preparan el material. Y ese es el secreto de la maceta. Ya me di cuenta. Así que bueno, si es el secreto de todos, conservemos el secreto. Pero se ve muy bien. Esperemos a mañana. Bueno, acá continuamos con la maceta. Ya está seca. Ya se le dio una primer mano. Se le añadió ese cinto con ese moño. Ya se secó. Le vamos a dar un color de contraste. Ha hecho bastante suciedad alrededor. Es imposible no hacerlo. Aunque está cubierto el piso. Pero tenemos 40 inches de contorno. Es enorme. Pero hoy la vamos a terminar. Se va a terminar de pintar. Se va a pintar. Se va a poner adentro esta otra maceta que está acá. Nomás se termine de pintar esa y de pintar esto adentro que ya casi todo está pintado. En sí nos queda una partecita del fondo. Pero realmente para la altura mía que yo tengo, tengo que usar un pincelito con mango. No se puede pintar con rodillo. Se debería de pintar o con pincel, como lo estamos haciendo, brocha grande, como lo estoy haciendo yo. O de lo contrario debiera ser spray. Pero me imagino que para este tamaño de maceta nos va a llevar unos 25 spray. Y sería demasiado dinero, a 5 dólares, para poner en el jardín. Este otro tipo de pintura nos lleva el mismo dinero, pero nos rinde más porque le podemos dar varias manos. Unos 33 dólares sale el galón este de pintura. Espero que no absorba tanto y podamos terminarlo con esto. Pero de todas maneras lo veo más resistente, más para afuera. Este tipo de pintura que ya viene con el primer y con todo. Pero para hacer la primer maceta que hago, estoy conforme. Sé que las terminaciones van a quedar bien. Le quiero poner una hermosa planta en el medio y aparte otras pequeñas alrededor porque el contorno es enorme. La maceta que se usó de modelo, a ver si la puedo enfocar un poco por acá, es esta. Obviamente, gigante. Y al ponerle una blanket o frazada o over twin, que solamente se le cortaron las esquinas, obviamente se hizo demasiado más grande y también muy pesada. Tiene 47 libras de cemento y unos 24 de arena. Fue muy chistoso para mí que siempre veo los videos de las personas que lo hacen introducimos y sacarlo así. Ja, ja, ja. Los secretos no lo dicen. Porque yo pienso que de este tamaño, después voy a, antes que termine de, 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 de terminar totalmente, voy a sacar exactamente las medidas que tiene de ancho y de alto. Sé que tiene 40 de ancho, pero quiero ver el alto para ver si alguien hizo una de ese tamaño con las proporciones de un peso extraordinario como son 60 libras de material, más el agua. Y lo hice yo sola. Ja, ja, ja. Ya me van a ver porque pienso sacarme una foto parada dentro de la maceta para que vean que no estoy jugando, que no es un chiste y que esto fue muy grande. Así que ahora los dejo y ya después la vamos a hacer, a ver con, terminada de pintar y luego dónde la vamos a instalar y luego cómo la vamos a adornar. De último con las flores y todo, que estoy indecisa. Acá en California no hay rosas azules como hay en otros estados y parece que no se dan, pero si no yo las hubiera encargado porque me hubiera encantado ponerle unas rosas azules. Bueno, los dejo con esto y espero que les sirva de inspiración, pero les digo, no se inspiren tanto como yo porque se me hizo demasiado grande el pastel por decirlo de alguna manera. Muchas gracias. Bueno, acá está la maceta. Ya se dio una tercera mano. Por afuera y por adentro. Ya solamente esperamos a que se seque y le vamos a hacer a pintar la mona de contraste de otro color y a poner la maceta que va adentro, la tierra y la planta. Hoy queda terminada. Bueno, esta es la macetita que les dije que estaba haciendo, ¿verdad? La vieron del revés, la vieron cuando la empecé, vieron el modelo, pero como yo quiero que aunque yo con un metro cincuenta y dos no es mucho para pedir, que es cinco dos, ¿verdad? Ok. Para que vean el tamaño. Son cuarenta y siete libras de polani, veinticinco al revés, veinticinco de polani, cuarenta y siete de arena, con una manta queen, polani, queen, y ya mojado, hecho. Y esto es lo que resultó, es la primera que hago, y espero que las otras queden mejor, que me sirvan de inspiración, de perdida que les guste. Ahí me dicen en la página que les pareció. Gracias. La inspiración para algo tiene cuarenta y siete libras de arena y veinticinco de cemento, con una copia queen, como todos pusimos, ah, queen, 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 de los más pequeños. Por eso se hizo, con el agua, se limpió todo, como debe de ser como así, y en las veinticuatro se puede secarse, y acá la pusimos afuera, todavía no terminamos en la yarda, pero, por lo menos queríamos darle la maceta, ya que le compramos una hermosa, blanca, hermoso, y la ponía de adentro. Muchas gracias. Hola, señora Javier. Me encanta que me acompañen una vez más. Hoy estamos cristalando una mastita. Como ven, acá hay pedazos que se han soltado, y está un poco antigua. Entonces, acá tenemos lo que vamos a usar, que son las herramientas, son las ligeras, una pala para revolverlo, el medidor del agua, esta es la arena, acá están los guantes, y este es el cemento, el que tenemos acá, en este envase. Entonces, como podemos ver, vamos a echarle manos a la obra, y listo, se va a hacer la arena, una de cemento. Una de cemento, son dos de arena, y una de cemento. Entonces, es así, la mezcla es... un poco de arena, otro más, y uno de cemento. Entonces, le mezclamos todo muy bien, y luego le ponemos, y agregamos el agua. El cemento hace que la consistencia sea mejor, va más fuerte, obviamente para prender la arena, la arena sola, no funcionaría. Esto lo ponemos acá, ya listo, lo podemos revolver. Con esto, muy bien mezclado. Queremos mezclarlo muy, muy bien. Les digo disculpas por el ruido, pero estamos fuera de esta calidad de material. Obviamente, no lo podemos hacer en el estudio, tenemos que hacerlo de otra manera. Entonces, acá lo tenemos revuelto, pero lo más importante que yo quería mostrarles es la misma que vamos a utilizar para ponerle alrededor. Siempre es conveniente que la humedezca. También pienso ponerle la primera vuelta de toalla. Esas toallas de baños que ya no queremos, que no necesitamos. Entonces, la humedecimos primero, para viendo que cuando la ponemos acá, se agarre muy, muy fuerte lo que es la preparación de la mezcla, la verdad, que es el cemento con la vida. Así que, ahora, me lo voy a dejar un segundo, voy a mojar esto, voy a mojar la toalla que le quiero poner también, para que quede bastante consistente, porque, como ven, es un poco gruesa lo que es la maceta. Y he decidido no desecharla, sino, conservarla, y hacerle el pedacito pequeño que se ha roto completamente, y a ver cómo nos queda. Vamos a dejar un instante. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos nuevamente. Aquí estamos con la masa, para poder meter las primeras toallas y que lo vayamos a poner. Bien. Hay que que nos quede muy dura, o mejor, un poquito blanquita, para que se nos pueda enfriderar mejor. Sería una buena idea. Aquí lo ponemos. Ahora vamos a agarrar las primeras toallas. Aquí están, como les dije, las humedecidas. Primero, es mejor. Va a absorber mucho mejor lo que es la masa. Ya estamos. Entonces, se las vamos ahí comiendo, para que quede un poco más unificada, ¿verdad? Eso es lo que más nos interesa. Sobre todo, la parte en donde tenemos que restaurarla, que es lo más importante. Porque esta no la vamos a usar de mole. Vamos a restaurarla, que es diferente. Entonces, tiene esa particularidad de que no hay que engrosarla, porque ya está gruesa. Es solamente ponerla donde vamos a utilizarla. La parte del orillo que nos quede. ¿Verdad? Y eso es lo que más nos interesa. Tiene que cobre, de esta manera, acá, para doblarla. Y debemos ir a la vuelta. Entonces, ahora, vamos a poner la otra que vamos a poner de papá. Aquí está. Hicimos como una bolsita con esto, para ponerse. Pues acá, ahora sí, se lo ponemos. Y lo bajamos. Aquí, en donde está el hueco, es que tenemos que abrir el pedacito a la toalla, para que no se nos quede tapado. Si no queremos esto. Entonces, aquí lo ponemos. Aquí está el hueco. Aquí ponemos la toalla. El centro de lo que le vamos a poner. Está medido. Y lo ponemos acá. Entonces, bueno, medilo primero. No perdemos nada de tiempo y nos encargamos de que todo esté macerado, digamos, si fuera una receta de cocina. ¿Verdad? 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 Podemos poner siempre un poquito más de cilindro, si pretendemos que nos quede un poquito más de cilindro. Es un poco nomás. Vamos a poner lo que le vamos a poner arriba. Y el pedazo este que vemos acá, es el que le vamos a dejar hacia adentro, porque si queremos que continúe el hueco, lo cortamos después del lado de adentro y ya nos quedó todo perfectamente puesto del lado de abajo. ¿Verdad? Entonces, a ver si vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. también la manera ritual aquí abajo siempre le ponemos para emparejarlo porque nos queda un poco más resistente y eso sería lo más importante ya está todo bien entonces lo único que tenemos que hacer es dejarlo que se seque las 24 horas entonces mañana le hacemos el arreglo de la venta ahora tenemos que dejar que todo ese cemento fluya y se concentre bueno, aquí están las dos macetas ya terminadas esta de acá está hecha con una de apoya que ya no queríamos la acabamos de pintar y ya la enferma muestra y esta reciclada no es que sea sólo de semaducina la planta original de barro la planta perdón la cubrimos por fuera esto está hecho con un camisón termal que ya no quería para que vean que todo lo pueden usar camisetas, cosas que ya no quieran para poder utilizarla ahora me faltan dos más una grande grande como la que hice anteriormente que ahora les voy a mostrar los materiales y todo lo que se va a hacer entonces les dejo en raro muchas gracias que saben sobre nuestra familia ahora síganme en youtube esta es la otra que vamos a recuperar mejor fácil que levantarla y dar la vuelta y todo pesa muchísimo tanto la maceta que voy a dar como la planta pero después les voy a mostrar ya el proceso y termino muchas gracias bueno, aquí estamos estas son las herramientas que vamos a usar para poder hacerla con el cemento quizás le agreguemos arena la quiza no, es una decisión que voy a tomar en el paso a paso para ver si sí me queda igual resistente sin estar manipulando tanto la arena porque la maceta que vamos a hacer es tamaño gigante a una que hice anteriormente pero se las voy a y quería mostrarles es el material hay que usar ese tipo de cucharas este otro tijeras para cortar lo que es la tela que vamos a poner sobre la maceta y acá tenemos unas brochas que usamos para después de alguna terminación final y el recipiente en el que vamos a poner cimento y entonces esto que tenemos acá es el cemento ahí está entonces entonces la arena la tenemos allá del otro lado hay un montón de cosas arriba obviamente cosas que necesitamos pero quería mostrarles para que vieran que esas cositas son simples sencillas y nos ayudan mucho los pinceles a la buena terminación después que ya se secó y queremos darle un finish bonito o dejarlo eso depende del gusto de nosotros o queremos reforzarlas en algún lugar o dentro o fuera o debajo las brochas con el cemento no sirven de mucho así que las dejo con esto y voy a la próxima sesión le voy a enfocar la maceta y la tela que tiene arriba para que ustedes la vean procesada con el cemento porque yo he visto que nadie muestra este tipo de cosas y a mí me gusta tener mucha lealidad con ustedes si les voy a enseñar algo que lo hagan exactamente como yo lo hago para que me de menos trabajo ya tengo experiencia en esto entonces nadie en los que yo he visto en diferentes y diferentes páginas le dice mejor miras la tela primero le hagas el corte las figuras como la quieres poner y también otro truco humedecerlas antes de meterlas en la mezcla del cemento para que absorba más rápido más lejos y sí que nos cueste tanto entonces ahora les voy a mostrar inmediatamente la tela que le he puesto arriba porque van a ser dos telas como les prometí aquí estoy aquí está la maceta que tiene 48 inches de ancho es grande es el mismo molde que elegí para una que ya les mostré acá le he recortado puntas claro nos vamos a hacer un corte exacto si no vamos a medir la distancia lo alto hacia abajo si hay que hacerla en un pliegue como en este caso después nos va a tocar alisarlo para que nos quede bien tiene dos capas porque el ancho de esta fila no nos da entera ahora le voy a poner otra por encima que si van a notar que es entera porque es súper mucho más ancho pero de todas maneras esta la hace más fuerte porque tiene dos capas ahí era donde yo les decía que quizás le haga o no con arena déjenme ponerle la otra parte estoy solo grabando hoy o sea lo que quieren ver a mi no necesitan verme va a salir muy bien gracias bueno este es el lazo que le vamos a poner a la maceta que ya le hemos pasado la segunda mano de cemento y arena y la segunda tela también ahora vamos a enfocarla para ver como se ve le vamos a atar el mollo y le vamos a dar vuelta como corresponde esta es la maceta de 48 inches de ancho el alto lo hemos sumado pero después que esté terminada les voy a decir cuánto es el alto que es bastante es más de cuatro pies y medio por seguro bueno esta es la segunda mano y la segunda tela ahora le ponemos el moño para poder atarla y dar la vuelta y manejar el orillo de la maceta aquí está ya la maceta con todo y la planta absolutamente terminada nos gusta ponerle una maceta diferente a la gardenia pero en sí lo más probable es de que luego las dividamos y pongamos una planta sola en la de abajo para que no nos saque un poquito del estilo que tiene vamos a ver qué pasa este es el rincón que quede ya mostrado ya la pusimos al frente y va a estar en el lobby vamos a ponerla en la tierra y vamos a plantar la planta y después le continuo para que la tierra no confiere así ya está terminada vamos a 19 de agosto y la empecé el viernes el sábado no se terminó de secar y la tuvimos que pasar para hoy para poder pintarla yo y plantar la planta o sea que el total son 30 libras de cemento puro 60 de arena de la finita y el agua que lleva y la tigla que sea conveniente para la maceta y el moño que son dos nudos más bien es un lazo y está hecho con una bufanda de dos metros y medio porque tiene de ancho 48 inches aproximadamente y quizás más y de alto más de 4 pies bueno espero que el objetivo se inspire y que se pongan a hacer unas nuevas síganme en youtube como Marta Javier y compártan en mi página ahora si les gusta muchas gracias